bienvenido o bienvenida a gold rush la fiebre del oro vamos a seguir sondeando bueno prácticamente vamos a empezar el sondeo porque sólo tenemos sondeado a esta parte me voy a centrar sobre todo en la zona que está dentro de la línea roja porque yo entiendo que allí es donde hay más oro creo que no pasa nada y que incluso es bueno sondear alguna que no está en la zona roja donde sondear también todo este borde porque aquí aquí no hay oro pero aquí ya he encontrado pepitas no entonces yo voy a seguir aquí hasta el final hasta la 330 o 329 y luego seguir en zig zag centrándome sobre todo en la parte roja pero me saldré también de esa parte roja para ganar mejor o no así que nada vamos al lío vamos a avanzar aquí vamos a sondear aquí voy a hacer un capítulo resumido para que no se haga muy pesado el sondeo vamos a sondear 45 cuadrículas y ya sigo yo y al final del sondeo veremos el mapa del oro veis lo que os digo que hemos encontrado que una una onza de 105 gramos y vamos a ver esta cuadrícula está fuera de la zona roja no entonces creo que es interesante sobre todo si te falta oro sondear toda la zona roja y un poquito más del borde no ahí luego no voy a acabar porque no va a haber oro pero ya sacó oro en el sondeo no pues nada vamos a seguir hasta que se acabe la gasolina que está a punto ya y entonces tendré que ir a por el depósito porque no lo tengo aquí verdad tendré que ir a por él temporada 3 día 1 10 días para el verano y casi 2 grados de temperatura bueno pues otra pepita además de 350 gramos y esto también está fuera de la zona roja no de hecho creo que la zona roja no sé de los palos estos de madera que hay en el borde de la parcela no sé si son la zona amarilla o la zona roja vamos a verlo no tengo aquí justo al lado un palo creo que la zona amarilla la zona de los palos parece que la zona amarilla y la zona roja dentro de esa zona amarilla donde más oro hay no pues eso vamos a seguir en zig zag otra pepita de 267 gramos bueno esto me da la razón hay que sondear todo lo que se pueda no voy a tener necesidad de volver a la parcela 1 a sondear yo creo que con este sondeo no sólo vamos a llegar bueno ya tenemos la parcela comprada pero es que además voy a devolver el préstamo mañana o pasado voy a devolver en cuanto termine el sondeo de la parcela completa yo creo que ya podré devolver el préstamo completo y comprar incluso me sobrará dinero para comprar algo de maquinaria no así que objetivo cumplido que era ahorrar lo necesario para comprar la parcela y a partir de aquí viene lo mejor del juego donde vamos a ganar un montón de oro pero un montón de oro y prácticamente cada día de juego tendremos oro para comprar una máquina nueva no bueno os comento que estoy todas las tardes en twitch a partir de las 8 de la tarde jugaré a varios juegos incluyendo este también la fiebre del oro pero empezaré con la fiebre del oro en twitch cuando lleve aquí unos cuantos capítulos cavando no ahí ya empezará el fin de la serie en youtube 461 gramos de pepitas yo creo que estas pepitas que están dentro de las zonas rojas son más grandes deberían ser más grandes entonces terminaré la la serie aquí en youtube porque claro cuando cuando lleve 10 o 15 capítulos aquí cavando ya va a ser todo muy repetitivo no cuando hayamos probado toda la maquinaria nueva todo eso y entonces sí que haré algunos capítulos extra en en twitch para que sea más interactivo preguntéis dudas compartimos experiencias de los juegos en fin entonces ahí abajo te dejaré en un comentario el enlace a twitch también lo tienes en el banner del canal arriba del todo por si te interesa participar en los directos preguntar dudas o lo que sea o si te has quedado con ganas de más capítulos una vez que termine la serie aquí en youtube habrá unos cuantos capítulos en tweets que serán directos no serán capítulos y bueno en tweets se quedan los los vídeos grabados durante dos semanas vale por si no te da tiempo a estar en el directo lo puedes ver en diferido también si quieres y también jugaremos a más juegos en twitch ahora estoy con satisfactores y jugaremos a otros juegos bueno pues yo creo que ya voy a seguir voy a seguir yo por mi cuenta para no hacer esto demasiado pesado ya habéis visto el sondeo como es en varias parcelas ya habéis visto la cantidad de oro bueno 80 gramos no es mucha cantidad pero es que tengo ya dos kilos y medio y bueno yo espero sacar con este sondeo pues no lo sé pero por lo menos 20 kilos por lo menos 20 kilos con el sondeo lo cual nos va a dar mucho dinero para comprar la maquinaria nueva bueno por lo dicho sigo yo con el sondeo al final del capítulo mostraré el mapa del oro la parte que tengamos sondeada no sé si dará tiempo hoy a terminar todo el sondeo y si no pues seguiremos mañana y en el próximo capítulo ya así que espero terminar la parcela completa sondear la parcela completa bueno pues ahora seguimos bueno pues ya me quedado sin gasolina vamos a ver cómo lo solucionamos habrá que ir a por el depósito voy a mirar primero porque no sé dónde está aquí tengo también un pequeño bidón de gasolina bueno por cierto vamos a ver lo que tenemos ya sondeado empecé por aquí el oro está en sitios muy definidos bueno hay una cantidad de oro aquí al fondo 43 gramos por metro cúbico 41 42 y es una zona muy amplia o sea toda esta zona a partir de los 4 metros hay muchísimo oro o sea la primera capa parece que no hay tanto pero aquí al fondo hay muchísimo oro 43 gramos por metro cúbico aquí 40 y nada seguiré hasta aquí hasta este borde y este es el objetivo para hoy hacer toda esta zona pero claro vamos a tener que ir a por el combustible y seguir un poco voy a mirar a ver dónde estoy voy a voy a pillar el coche vamos a ver si podemos transportar el combustible y también podríamos transportar ya el combustible grande ya tengo ya estamos en la temporada 3 tengo la parcela comprada y queda mucho tiempo hasta el siguiente invierno así que se podría traer aquí el de hecho creo que lo voy a hacer ya donde tengo para trasladar donde tengo la tienda esta es la tienda verdad esta es la tienda vale 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 vamos a parar aquí le he puesto el freno a mano verdad si no sé por qué se ha ido un poquito para abajo vamos a ir aquí a la tienda vamos a trasladar los dos depósitos el grande y el mediano bueno aquí tenemos el oro ya de la temporada pasada 18 kilos y medio de la primera temporada 33 kilos y medio la segunda temporada estos dos cubos los vamos a aprovechar como siempre aquí se aprovecha todo esto vale 5 euros cada cubo pero a mí me gusta aprovechar todo no sé si los dejaré por aquí cuando te porque tengo que ir todavía a pillar cosas o no yo creo que ya tengo todo ya no tengo que volver a la parcela o si tengo que volver a por las bandejas esas que estaban en el en el suelo a ver transporte depósito de combustible esto vamos a traerlo aquí aquí ahí ya lo tengo y yo creo voy a traer ya el grande porque ya el grande no me molesta y al contrario me viene bien tenerlo para cargarlo de gasolina y para recargar el depósito mediano a ver dónde está depósito grande aquí vamos a trasladar las dos cosas mueve tus máquinas vale y dónde han aparecido aquí están vale pues voy a llenar ya que lo tengo aquí al lado lo voy a rellenar el depósito y bueno esto está al 25 por ciento no es urgente llenarlo porque eso da para mucho ese 24 por ciento que nos queda da para mucho de hecho no voy a pedir más gasolina hasta que lo ponga en su sitio que no sé cuál va a ser el primero tendré que poner la planta de lavado y luego el depósito este lo pondré cerca cerca de al lado de el generador eléctrico tal y como estaba en la otra parcela con toda esa gasolina tengo para todo el sondeo y para instalar la maquinaria y una vez que la instale pues ya y mueva el depósito lo ponga en su sitio porque yo creo que eso pesa más cuando debería ser así pesaría empezará mucho más cuando esté lleno y estos dos cubos no sé si he dejado aquí a ver que me pierdo no sé si he dejado aquí los cubos yo creo que sí no no donde tengo los cubos voy a dejarlos aquí por por tener el coche vacío para meter cosas nuevas pero donde he dejado los cubos lo he tirado todo allí en el lado de la de donde vital a la maquinaria no lo tiré allí todo incluyendo los cubos o no bueno vamos a enganchar esto vamos a llenar la máquina de perforación y vamos a seguir por lo menos esa zona que he dicho la parte de arriba creo que era o de la derecha y terminaremos ahí esa parte y dejaremos faltaría otro capítulo más de sondeo donde ya veremos el resultado completo y empezaremos a acabar bueno primero iremos a hacer lingotes a devolver el préstamo de hecho hoy bueno el préstamo de hoy no me voy a preocupar porque eso se devuelve automáticamente por la noche y ya tengo dinero para devolverlo creo que eran ciento y pico mil cada cada cuota de hecho tengo para devolver dos cuotas sin tener que ir a hacer lingotes pero bueno mañana sí que terminaré ya el sondeo completo iremos a hacer lingotes voy a ver aquí lo de los cubos los tiré por aquí verdad a ver no no los tengo aquí aquí lo que tiré fue todo todo el cableado y manguera bueno vamos a seguir con lo que estamos y ya buscaré los cubos que no sé dónde los he dejado vamos a llenar esto voy a dejar también por aquí el depósito bueno ya se ha roto algo eso es por los golpes que voy pegando por ahí con las rocas a veces y esto estaba bien o sea que habrá sido uno de los últimos golpes que se ha roto bastante porque tenía bastante vida creo recordar 9% o me despistado varios días y ha bajado mucho la vida de esa rueda no me había dado cuenta pero eso cuando pega golpes baja de repente en cada golpe baja mucho la vida útil de cada rueda no vamos a llenar esto vamos a seguir este trocito que queda y mañana terminaremos el resto del sondeo que será un poquito más de la mitad lo que queda pues tendré que comprar una rueda vamos a ver está también esta fue la que cambié verdad no esta fue la que no la que no la que no cambié la otra en la que está cambiada a del otro lado así que eso tiene bastante vida todavía dónde está la manguera que no la veo claro claro que estaba buscando ahí la pistola de la manguera bueno pues vamos a seguir voy a ver voy a subirme primero eso que es es la primera vez que lo veo eso no sé si es una vez que te ha subido en la máquina no sepa que es eso a ver 214 es la que tengo delante de las 214 la voy a sondear que es esta luego la 189 hasta las 184 y así en zig zag hasta terminar toda esta zona la 213 ya la tengo verdad sí no hay mucho oro aquí aquí el oro está mucho más definido no en estas cuatro cuadrículas esas son las que habría que acabar y acabaremos sobre todo ahí en los primeros capítulos sobre todo acabaremos porque no me deja quitar el freno de mano a vale tengo que subir siempre se me olvida cuando se me queda sin gasolina o dejo ahí a la mitad el taladro se me olvida hay que subir el taladro y luego ya te deja quitar el freno mano el agua se ha congelado estamos a menos siete grados estamos en primavera porque quedan 10 días para el verano entonces supongo que estamos en primavera vale aquí hemos llegado al fondo sí que voy a intentar sondear esta cuadrícula lo que pasa que tendré que hacerlo más para adelante más para la izquierda aquí habrá un poquito más de profundidad en la esquina está de la cuadrícula le cuesta mucho moverse por los baches que hay a ver aquí lo que pasa es que ya voy a meter el taladro en la otra no a lo mejor son de o las dos a la vez parece que está más en la anterior que en la 189 no vamos a ver si me ha sondeado también la 189 si también la sondeo vale vamos a por las 188 hasta las 184 pues nada lo dicho voy a seguir yo mostraré al final el mapa del oro como queda hoy y con eso terminaremos esta parte del sondeo no de este capítulo quedará un capítulo más de sondeo y luego empezamos a montar la maquinaria y a trabajar bueno pues ya estamos terminando el sondeo de esta parte yo creo que por aquí por esta zona ya no hay oro he mirado el mapa está ya todo gris pero yo de todas formas voy a terminar hasta ahí arriba porque sólo quedan estas dos las 66 y dos o tres las 42 y yo creo que ya no sé si la 41 pero bueno cuando son de las 66 ya veré si son de alguna más porque en realidad aquí no no hay oro vale ya el oro está aquí en estas tres cuadrículas 3 y las 186 también vale en estas cuatro y estas cuatro de momento o sea son dos zonas muy muy concreta ahí va a haber muchísimo oro y aquí el problema es que tiene 15 metros de profundidad y no creo que llegue la pala no bueno pues vamos a terminar aquí las 113 que salía ahí pues prácticamente no no se ve solamente una esquinita que no tiene profundidad pues no merece la pena sondearla vamos a sondear esta a las 66 y claro ya son las 7 de la tarde también se está oscureciendo ya prácticamente no se ve nada vamos a sondear esta y vemos de nuevo el mapa bueno esta parcela es bastante irregular y luego eso tiene zonas muy muy profundas que ya veremos cómo llegar ahí hasta el fondo a lo mejor hay que usar la pala excavadora llegar hasta el fondo en otra zona y luego ir llegando desde el fondo no sé si me estoy explicando habrá que acabar hasta el fondo en una zona menos profunda y desde ahí pillan la pala excavadora y seguir ya en paralelo no desde desde el fondo bueno pues esto es lo que hay de sondeo no merece la pena aquí son de a la 95 quizás a ver no no hay no haya nada aquí interesante que sondear vamos a ir para atrás para dejar la máquina donde voy a empezar a sondear el próximo día creo que voy a mirar que sería mañana voy a mirar el taladro a ver cuánta vida le queda creo que voy a irme para acá lo veis no está lleno de montañitas de agujeritos todo esto se va a hacer un poco incómodo cavar porque la excavadora donde mejor está es en llano y aquí no va a tener ya no prácticamente para estar a ver dónde donde donde pongo la excavadora la voy a poner en la 354 y voy a hacer allá 354 y llegaré hasta la 373 y eso esto lo dejaremos para mañana cuál he dicho me olvidó 354 y 355 eso estará ahí delante esta es ya eso quiere decir que aquí ya en la 353 no hay nada ya son de arresto y aquí lo dejaremos voy a sondear esto vamos a ver el mapa de nuevo le cuesta mucho subir bajar entonces eso va a pasar también con la excavadora todo lo que tenga oruga le va a costar mucho subir y bajar estas montañitas pero bueno se hará un poquito más complicado acabar bueno hemos sacado seis kilos de oro son las siete y media de la tarde del día uno de la temporada 3 y estamos a siete grados bajo cero ya hemos hondeado está la 354 seguiremos hacia acá y seguiremos en zig zag y seguramente me saltaré algunas partes sobre todo las partes del borde donde vea que está gris me las iré saltando porque ya realmente tengo oro de sobra para seguir lo que me apetece ya es empezar a acabar y sacar cantidades brutales de oro que espero que salgan de aquí no bueno pues eso es todo espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo